de nuevo llega el día domingo solo que en esta ocasión por cuestiones de trabajo me encuentro fuera de la ciudad y regresaré ya tarde a casa por lo que no podría hacer el viaje a alguna montaña como lo había planeado y eso me puso a pensar cuántas veces me va a suceder lo mismo y me voy a perder el salir a pedalear así que aunque ya era tarde y el sol intenso decidí salir aunque pensándolo bien solo pasear por las ciclovías me va a aburrir si ya sé que me van a decir me va a dar mayor fuerza y rendimiento pero para estar solo en la calle mejor cambio de bici no también pensé que lo que he hecho hasta el día de hoy es seguir el flujo de una ruta o descenso y en ocasiones me salto alguna sección que requiera una técnica muy particular que aún no domino como por ejemplo saltar obstáculos tengo algunas caídas por intentar realizar un salto de forma incorrecta la verdad soy realista de mis límites y aún tengo mucho que aprender sobre todo en cuestión de técnica entonces me decidí por encontrar uno o dos lugares en la ciudad cerca donde normalmente ando y en donde pueda practicar hacer un manual y por qué no un bunny hub ambas técnicas no la sé hacer y pienso que serán divertidas de aprender y poder aplicar definitivamente lo primero que pensé fueron estacionamientos grandes o algún parque pero en el caso de estacionamientos que vi el espacio era muy reducido o tenían bastante flujo de autos así que no y en cuanto a parques digamos que los que vi tenían sus letreros de no bicicletas o demasiados niños encontré otros posibles lugares que pudieran funcionar pero hay mucha gente y creo que puedo ocasionar un accidente y de la nada veo un lugar algo escondido que puede funcionar y voy a verlo no es exactamente una montaña pero tiene raíces y algunas rocas que puedo brincar y está lo suficientemente plano para intentar un manual lo mejor de todo no hay personas y como pueden ver no soy la mejor persona para saltar pero puedo venir a practicar constantemente y aprender es un tramo corto aunque muy divertido bien hora de buscar otro sitio pero antes a descansar buenas tardes tuve un pequeño break ahorita en la ciclovía no pude llegar a donde quería porque están cerradas algunas calles y empecé a buscar diferentes espacios donde pueda hacer algunas cosas encontré este y otro más atrás donde hice algunas tomas pues tú no les guste si algún día vienen conmigo podemos venir aquí a echar relajo un rato seguimos rodando este lugar como pueden ver es pequeño pero aún así encontré la forma de divertirme busquemos otro lugar que pudiera funcionar a simple vista no veo y viendo la hora que es ya es tiempo de volver a casa pero primero a pasar por un café revisar mis redes y aunque no lo crean estoy revisando el material de mi maestría para entregar una tarea llegando a casa hora de volver a casa de camino de regreso voy pensando en lo que podría hacer en el sitio que encontré realmente me emociona pensar que aunque no pueda salir a la montaña si puedo ir a un lugar a practicar y a divertirme ya sé a dónde llevar a mis amigos que también inician para que podamos aprender juntos a pesar de todo hoy fue un buen día la siguiente serie de vídeo lo destinaré a aprender a hacer un manual y un bunny hut no será sencillo seré mi propio maestro y de seguro me caeré bastantes veces pero levantarme y seguir intentando es lo que me trajo hasta aquí gracias por acompañarme en esta rodada no sé si no ya no no mi no 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 no